Hoy, desde esta belleza, desde el Estadio Cuauhtémoc, el equipo de Puebla estará enfrentándose a la Selección Nacional de Fútbol de Nicaragua. Un ganador juega con quien sea y lo quiere ganar. Así podemos hasta las panicas, a las cartas, lo que sea, ganamos. Y más en nuestra casa. ¿Vale? Hacemos un buen calentamiento y empezamos el partido de ahorita ganando ya. Seguizan pues los primeros 45 minutos del deporte más hermoso del mundo. Ahora sí el disparo, ¡gol! ¡Gol! Aquí se viene el equipo poblano que viene entre dos para ese penal, para ese penal, sí para ese penal. Y efectivamente lo está marcando el árbitro. Suscríbete para ver el video completo en Franca Play. ¡Gol! ¡Gol! Gracias.